Oye, que estamos haciendo palo en el estudio, no significa que no estamos dando palo, ah, chanda Tra, 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 trabajamos como mexicanos, no me tomo vacaciones Fumo como jamecano, gramo y medio en to' mis blones Hasta arriba del chanchito y ahora me subo en aviones Acá no existe el paplito, aquí no existe en pensión En el estudio con B.H. estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con John J. Estario estoy haciendo hits Island people, fuck my brothers, it is lit En el estudio con B.H. estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con John J. Estario estoy haciendo hits Island people, fuck my brothers, it is lit Estoy en Spotify, iTunes y Deezer Estoy en la calle fumándome un Swisher Fíjense en la Viva, Dr. No Freezer Puro como los que están en tu nariz Voy pa' la EP, le tiro mi tricer Yo sé que ella quiere que yo me la pise Pues deja mi glock y no le es simpaticia Te pico a mi cuenta de lo que le dices Te veo en YouTube, no te veo en la checa En esa cadena que tiene su enfaca Llegó en los chuchos, llegó la manteca Fumo a 300, rapero en la cerca Yo fumo la mierda que te pone cerca Tú fumo esa mierda que me deja queca Me llama la baby pa' que se lo manda Se moja su busito y en la pileta En el estudio con BH Estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con John Jay Estar yo estoy haciendo hits I don't give a fuck, my brother You see the leak En el estudio con BH Estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con John Jay Estar yo estoy haciendo hits What you need I don't give a fuck, my brother You see the leak Grababa con la caja de huevo Y ahora siempre hay algo nuevo En el estudio aparece el tráfico Porque siempre está lleno Me paso fumando exótico Con cien matos parásitos Porque llego pa'l pasaje En un VMA automático Me río de los filets Mientras concreto mis planes Fijicante y manteca Acá en el Capolicán Y como dice el beat Andamos corte talibán Siete mujeres Cada uno Salto con vaso y se sale En el estudio con BH Estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con John Jay Estar yo estoy haciendo hits I don't give a fuck, my brother You see the leak En el estudio con BH Estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con John Jay Estar yo estoy haciendo hits What you need I don't give a fuck, my brother You see the leak Run it back, turbo Yo no voy a comprarte una Gucci Pero si quieres una Jordan Si eso me tiene fraco Mi bro si yo engorda La tata y el culo Ella lo tiene como gorda Me tiro un este Si se lo meto hasta la morning Estamos en el puto Y los buses están burning Estamos en el puticlub Y la putas están honey Gané en el micro Y antes ganaba con el tourney Con mi chichi la pistola Estaba una performance Vengo de puente donde los pelos choclo Están haciendo pitolazos Andan de toco Me tomo una molly y se la toco Tu novia la disco me pide fotos Bro cabrón como lebrón Yo tengo mi tirador Bang 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 Vendiendo los shows Vendiendo el bro Ya tu sabes como soy I love Keith Pay Yo soy tu pai Tú no eres mi man A lo que me voy te digo bye Voy en el sky Como Jordan Fly Y pa' esto te dice To' me perfumo con Ray Flow cabrón como lebrón Yo tengo mi tirador Bang 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 Vendiendo los shows Vendiendo el bro Ya tu sabes como soy I love Keith Pay Yo soy tu pai Tú no eres mi man A lo que me voy te digo bye Voy en el sky Como Jordan Fly Y pa' esto te dice To' me perfumo con Ray Las camisas negros Los dorados soy un rey Las pelas patinan Como una tabla de skate Te vamos a prestar Como lo del level 6 Tú sabes estamos rula Y tú no chingas tú eres gay Te robo la chain Si tú calles todo es fake A mí no me va a pasar Porque tú no estás en game Flow cabrón Flow lebrón Te oro mi prendón Nidia estaba con mi blunt Flow cabrón Flow ladrón Ya tu sabes como soy I love Keith Pay Yo soy tu pai Tú no eres mi man A lo que me voy te digo bye Voy en el sky Como Jordan Fly Y pa' esto te dice To' me perfumo con Ray Flow cabrón Como el lebrón Yo tengo muy tirador Bang 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 Vendiendo los shows Vendiendo el blow Ya tu sabes como soy I love Keith Pay Yo soy tu pai Tú no eres mi man A lo que me voy te digo bye Voy en el sky Como Jordan Fly Y pa' esto te dice To' me perfumo con Ray Antiño Estamos favors viendo la nueva ola Yo voy a cortar lo które los color亮 testigos de la verra Trabajamo' como if devastating Como a Bradley Yuta de esta nina su ukלא' siamogi instructions Digo, no se da la mano, nah, nah. Bordeo, Indy, solo aprieto. Dropping como colombiano, ay, parce. Tengo lo que te deja quieto, coca. All right, nigga, sleeping on me. Toma así, y ahora todos ellos yo la cuento. Ey, el TV me mandó la beat, yo solo la partí. La loca vino con la amiga, ya las dos le di. Me saldan con el culo, mami, aquí nada es de free. Después de estar conmigo, ya me va donde es mi free. Yo moviéndome en to'l lado, mientras ustedes zeta a zeta. Yo no me quedo dormido, ni tomando dos plaquetas. Muy parrilla con los míos, chichican por el planeta. Tu polo las escribió, viva los chiches las dos tetas. Del estudio, pa'l estudio, mientras ustedes zeta a zeta. Estoy grabándome sus putas y fumándome sus zetas. Pa' la Europa o pa' la USA, estoy haciendo mi maleta. Mientras que los menorcitos tuyos, la mamá los reta. Ja, 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 ja. Trabajamos como italianos. Y usted está, nena, suelto. Suelto, suelto, suelto. Conmigo no se da la mano. O el viejo índice lo aprieto. Trabajamos como colombianos. Tengo lo que te deja quieto. I let a nigga sleeping on me. Y ahora a todos ellos, yo lo acuerdo. Yo no duermo, yo descanso, yo no duermo, yo descanso. Estoy matando todos los ritmos, Pablito a Cacharle Manson. Yo no duermo, yo descanso, yo no duermo, yo descanso. Estoy matando todos el ritmo, Pablito a Cacharle Manson. Los bandidos no dormimos, los bandidos descansamos Con la poli somos mimos y siempre nos descartamos Los bandidos no dormimos, los bandidos descansamos Con la poli somos mimos y siempre nos descartamos Trabajamos como isliano Y usted de esta nena suelto Conmigo no se da la mano O el Diego Indy se lo aprieto Rapping como colombiano Tengo lo que te deja quieto I let a nigga sleeping on me Y ahora a todos ellos yo lo acuesto Todo en mi banda somos chichigan Los problemas me persigan Si las algo suena el rap Los enemigos dime dónde están Si todos saben bien que si las algo suena el rap Tan, 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 tan Suena el rap Tan, tan, tan Suena el rap Tan, tan, tan Cuidado con lo que vayan Hablar, hablar, hablar Porque igual, igual, igual Con mi música Yo a ti te pongo a bailar Pero en mi banda somos chichigan Todas mis bandas somos chichigan Los problemas me persigan Si las hago suena el rap Tan, 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 tan Los enemigos dime dónde están Si todos saben bien que si las hago suena el rap Tan, 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 tan Tan, tan, tan Suena el rap Tan, 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 tan Suena el rap Tan, 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 tan Cuidado con lo que vayas Hablar, hablar, hablar Porque igual, igual, igual Con mi música Yo a ti te pongo a bailar Todas mis bandas somos chichigan Todas las mujeres las que rockan tanga Moviendo la marca cuando canta el pebin Gata, ta, ta, ma' pa' ma' el culo heavy Que AM3 en la calle está ready Me pega el culito y yo ni se los baby Perky, harapé, soy compa' del Mehdi Si no, pa' con yo te levanto con las getty Ahora nuestra música es como la cocaína Antes me recuerdo cuando no había una niña Pero siempre humilde a mí la fama me camina Pero todas las mujeres que me traen me fascina Ahora paso un par y no me olvido de la esquina Si no estoy fumando hierba estoy metido en la carina Y si voy pa' la disco me voy con dos asesinas Las dos me dijeron que se llaman Valentina Tan, 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 te hago ram, tan, tan Si hablan mierda de mí ¿De qué vino este trecho de Fran? Tan, 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 suena el ram, tan, tan Si hablan mierda de mí De desafío de chichigan Ustedes en mi banda somos chichigan Los problemas me persigan Si la saco suena el ram, tan, tan, tan Los enemigos dime dónde están Si todos saben bien que si la saco suena el ram, tan, tan, tan Tan, 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 tan Suena el ram, tan, 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 tan Suena el ram, tan, 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 tan Cuidado por lo que vaya a hablar, blar, blar, blar Porque igual, 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 con mi música Yo a ti te hago ram, tan, 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 tan Yo a ti te pongo a bailar Pero en mi banda somos chichigan Los problemas me persigan Si la saco suena el ram, tan, 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 tan Los enemigos dime dónde están Si todos saben bien que si la saco suena el ram, tan, 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 tan Suena el ram, tan, 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 tan Cuidado por lo que vaya a hablar, blar, blar Porque igual, 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 con mi música Yo a ti te pongo a bailar Si, chichigan, te, 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 desafío music Dímelo yo, le dímelo killi, llamo el trato contando mili BH virus, R.B. francés, K.M. 13, por Eva, me lo dije Chander Chander Chuchu Chichi Pablo BH Estoy comando blones, gastando monedas pensando en ti Estoy con el carro haciendo canciones pensando en ti Qué loco yo estaba pensando en ti Cuando otra mami yo se lo metí No es normal que yo esté pensando en ti Cuando otra pololita yo le di En verdad no creo que sea normal Me dejas loco con tus cualidades Y tú a mí te vas a acostumbrar Que seamos de distintas realidades Pensando en ti, pensando en mí como dice Anuel El peor error que cometí fue probar tu piel Como una oveja soy adicto a tu olor a miel Dejaré la aplicación de por qué ando con el carro Yo soy tu primer pololo que mete la mano al barro Destreza me prendo un blunt porque yo no fumo cigarros Si no quiero estar conmigo de otra baby Yo me embarro en sus fluidos Y llorarás después que me haya hito Dijiste por el WhatsApp que ya está todo perdido Yo no estoy pa' ser marido Pero puedo ser tu hombre Pero puedo ser tu amigo Amor te rima y no te asombro Me acuerdo de tantas risas hasta cuando me dabas jugo Yo grabando en el estudio Tu cora yo me lo estudio Acariciándote el oído Acaricio en tus pelos rubios Por eso yo te dedico del tema al interludio Que fuera delincuente No te causar opudio Quiero ser diferente No te causar opudio Que fuera delincuente No te causar opudio Quiero ser diferente No te causar opudio No te causar opudio O tanto humo te pienso Todas nos disimulo Imaginándote aquí en mi cama Dándote duro Yo nunca olvidaré aquel día En la cama de tu padre me decía Que de tu mente no me borraría Por eso que ando con el carro de aquel día Es que la pez con mi me tiene mal Tú me tienes daño a toda la mente Si me porto bien o si me porto mal No me importa soy un delincuente Cuando quieras, donde quieras, solo dime dónde Pa' cumplir tu fantasía Quiero ser tu hombre No Yo te mato en la cama y no te corresponde No, no Yeah Quiero que sepas que no hay ninguna como tú, baby No, no He buscado otra en redes sociales No encuentro Que se meta entre nosotros Metodio Estoy como doblones Gastando monedas pensando en ti Estoy con el carro haciendo canciones pensando en ti Que loco yo estaba pensando en ti Cuando otra mami yo se lo metí No es normal que yo esté pensando en ti Cuando otra pololita yo le di Y Y oritamente Chanda Chanda Pabrito Y Vie Tag Pre Prende un violon en el punto y se parece a Singapur Aca no somos santos todavía Somos purr Vente pa' puentes altos por la pobla, te hago un tour Y si vienen los pacos por los techos, sepa' purr Prende un blon en el punto y se parece a Singapur Anda vio en la esquina por si no suena el escurso Vente pa' puentes altos por la pobla, te hago un tour Y si vienen en el piño como norte, seamos purr Prende un blon, le doy a to' pa' que no haya ni un hocicón Entro pa' la población y se parece a Chinatón Siempre casa junto a mí, te lo publica Chiletón Y las malas ya me tiran porque necesitan pon Fumo un blon, me creo Jetly, yo quiero tener un Bentley Igual que al día en tu casa me vaya a pillar en él Y yo estoy haciendo dinero hasta cuando estoy en él Y prende un blon en el punto y me convierto en Chao Lesslie Fumo un blon, me creo Jetly, yo quiero tener un Bentley Igual que al día en tu casa me vaya a pillar en él Y yo estoy haciendo dinero hasta cuando estoy en él Y prende un blon en el punto y me convierto en Chao Lesslie Prendo un blon en el punto y se parece a Singapur Acá no somos santos, todavía somos pur Vente pa' puentes altos por la pobla, te hago un tour Y si vienen los cacos por los techos, es pa' pur Prendo un blon en el punto y se parece a Singapur Anda vivo en la esquina por si no suena el express Vente pa' puentes altos por la pobla, te hago un tour Y si vienen en piño como nuestra, somos pur Prendo un blon en el punto y me cometo en Jackie Chan Ando con Pablo en el Juan, ando con la chichiga Libertad pa' mi prazo, libertad pa' mi papá Dicen que somos famosos, pero seguimos en el track Me como el ese estilo y me lo hago con el genio Ando con vinagur berry, me siento una de blueberry Vente pa' la alba y sin, por la hoja, me togo un tour Ando con los gueta puentes, siguen los guardias, es pur Prendo un blon en el punto y me creo que no es de este mundo Todos quieren saber el blon, pero el blon está en Satur Se blende más cuando hay fútbol, haciendo money como un Zuno Si yo cuento como un Zuno, tengo el you, tengo el Zuno Prendo un blon en el punto y me convierto en Kim Jong Un Ey, gang, ey Los voy a matar a todos, hijos de la perla Y los sushi los vamos a hacer con pedazos de gente Pura bombas nucleares, na' ma' Zuno, surfeando una nueva ola El ambidiestro, el que dispara con las dos pistolas El ambidiestro No es Xanax Es más adictivo y es Xander Gang Chichigan Chichigan Un saludo a mi Lisa, yo soy yo Pero abrazan, saludan, preguntan cómo he estado yo Yo supuse que eran fecas Sonrisas pero con muecas Siempre anduviste en la seca Yo volo recto mientras que su ruta de bolota chueca Mami yo sé que eres feca Esas caricias son huecas Pero eres una muñeca Tu novio no tiene yeca Y yo en el punto ya tengo una beca Fumayo una hierba que te deje teca Que me deja karateka Whipping y whipping la sueca Mientras que porros te endeca Dijo Liguo yo no corro con meca Tu novia conmigo peca Si eso que me di buena hueca Tenía que darle porque era una freca Cuarenta, 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 cuarentas Peines son peines, son peines Ya pronto me suben las ventas La voz dijo quiero que reines Tu no eres ganga, tu aparentas Tu no tienes duro en el empaigne Tu man quieres que la despeine Yo quiero seis ceros en mi cuenta Tengo prometido que vamos a darle corte Esa pachiche es un deporte Y solo le pide a Josito Que al Juliano no lo deporten Ya que a mi compa no lo pillen Cuando la droga la transporten Fumando un pitito y grabando Saludo a mi compa del norte Joaquín, Raulito, Leito y Luciano Yo a mi compa colombiano Yo solo quiero cerebro Baby no quiero tu mano Cuando coro no celebro Voy a robarte el banano Así que tu eres traficante Entonces di que no es tu mano Si tu eres humilde te trato como hermano Mis fans me dicen que soy un bacano Jordano me dice que lo reventamos Si lógica era mi cadena o mi grama Estamos fríos, fríos que lo congelamos Si grabo con ambio con Jay Farragamo Le enseño a mis negros que te compartamos Te pones a risco y te ponemos palo Voy a ser yo por dinero como ralo Careza de tales, mamón, tú eres malo BH ya para los que esto es un palo Esto es un palo Me gusta tu culo No tus malas vibras Me gusta tu culo Sentilo como me vibras Mami yo soy a 10 Y tu no eres Libra Pero me gusta porque estas sabiendo que peligras Me gusta tu culo No tus malas vibras Me gusta tu culo Sentilo como me vibras Mami yo soy a 10 Y tu no eres Libra Pero me gusta porque estas sabiendo que peligras Sabiendo que peligras cuando ella sale conmigo Contigo olvido a los ratos y los pago ya no migo Me gusta darte el api Porque tu no eres chapi Y siempre a mi seamos ya no le gusta fumar de gratis No te pololaría porque no te amaría Y ya te he hecho todas las cosas que dije que te haría Estoy en el canal Me manda usted que vaya a darle clap Voy con un fino mando ubicación por google ma Me gusta como esas nalguitas gordas me rebotan Y que tu tata huela bien me sube mala nota Si no te veo par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte como casete de porte Morenita como el creepy ya viene del norte Me gusta tu corte tu culito y tu porte Si algún día te embarazo mami no lo abortes Se da besito con la amiga y no es que sea lela Tenía polo listo pero le era una pelela Conmigo cama lauris lauris lo tuyo no vuela Yo me vuelvo una estudiante en su cuerpo una escuela Me gusta tu culo no tus malas vibras Me gusta tu culo sentilo como me vibra Mami yo soy aries y tu no eres libra Pero me gusta porque estas sabiendo que a peligras Me gusta ese corte como casete de porte Me gusta ese corte como casete de porte Morenita como el creepy ya viene del norte Me gusta tu corte tu culito y tu porte Se da besito con la amiga y no es que sea lela No es que sea lela No es que sea lela Tenía polo listo pero le era una pelela Conmigo cama lauris lauris lo tuyo no vuelvo Enrique y Ernesta perra El ambidietro los controles ready pa' la guerra Mami yo soy aries y tu no eres libra Mami yo soy aries y tu no eres Mami yo soy aries y tu no eres libra Mami yo soy aries y tu no eres libra Mami yo soy aries y tu no eres libra Mami yo soy ari No te quieren verga nada Te prefieren envidiar pelar Porque se quedaron atrás Tirando la vela, ¿dónde carajo tú piensas llegar? Pero yo estoy tranquilo pa' bajarme, le tienen que ya No te quieren ver ganar, no, 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 no Todos dicen que te aman y te quieren en tu funeral Un beso pa' mi car, pa' mi Gucci, pronta libertad Por el pico los senales, los senales, déjanos volar Sé que no merezco todo lo que tengo, pero eso no es una razón pa' envidiar Te chupo en el pico y escucho tu música, quieren ser tú, te quieren parodiar Copio tu estilo, te roban la frase, pero se dan cuenta no va a funcionar No tienen evento, no tienen culitos, ni para un porrito y empiezan a odiar Serpientes en el suelo, serpientes en el suelo Diciendo que son líneas, pero ya le cae el pelo Pensando en mis compadres, por las noches me desvelo I keep my channel vision, soy algo de hablar chileno No saben cómo hacerlo, estos cabrones me quieren bajar Prefieren envidiar, pelar, porque se quedaron atrás Tirando la pelada, ¿dónde, carajo, tú piensas llegar? No pierdas la humildad, me dijo mi mamá No dejes que en tu corazón corrompa la maldad Preocúpate estudiar, la calle no da na' Cuidado con las putas que te vayan caramás No te pierdas el maricón que sonríe cuando te ve Un día tengo que hacer ver, otro día pequeño sé No esperes tomarle el beso, pa' que veas como es Soy maleante hasta los huesos y sigo seando su bebé No te quieren ver, no te pierdas la humildad No te pierdas el maricón que sonríe cuando te vayan Te prefieren envidiar, pelar, porque se quedaron atrás Tirando la pelada, ¿dónde, carajo, tú piensas llegar? Pero yo estoy tranquilo, pa' bajarme, le quino el que ya No te quieren ver ganar, no, 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 no Todos dicen que te aman y te quieren en tu funeral De Chile pa' New York y de New York pa' Chile De Chile, de Chile, de Chile ¡Ah! Salimos los go todos de una van Se a juntarlo a batal con los chichigan ¿Dónde están? Los que me tiran Hablaron mucho, al final me lo mamán Ustedes se quedan atrás, ellos cruzando fronteras Haciendo dinero, los bolillos con papera Tu bolola quiere, trágase la leche entera Porque cuando congile y tiene vacía la cartera Rata, ta, 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 ta Pásate, de una vez te vamos a ejecutar Tírame a mí, tú lo que quieres sonar Como el culo que tú tienes, tú estás atrás Los freitas y los dos me haciéndome money Los freitas y los dos me haciéndome money Los freitas y los dos me haciéndome money Los flightes, los flightes, los flightes, los flightes, los flightes, los flightes haciendo money Money, 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 money No les dije por el culo porque yo no quiero herencia Yo soy mi propio boss, no tengo gerencia Para la calle las mujeres yo tengo la esencia Pero lo mío se está listo con paciencia Ven en cara a todos los giles La para Nueva York con la para de Chile Tú sabes que tenemos los misiles Yo no tengo gunima ni contra con mandriles Tú sabes con qué camino Siempre ando en la calle fumando fino Siempre ando chino Si a mí tú no me escuchas desde los torrinos Si tú eres de los míos por ti me acrimino Aquí no somos chaperos del crack o sino El peine pa' todas esas ranas Pablita esa es la mierda que le da la gana Los flightes, los flightes, los flightes, los flightes, los flightes, los flightes haciendo money Los flightes, los flightes, los flightes, los flightes, los flightes, los flightes, los flightes haciendo money Los flightes, los dos me haciendo money Los flightes, los dos me haciendo money Los flightes, los dos me haciendo money No hago coro contigo porque tú estás funny Los flightes, los dos me haciendo money Los flightes, los dos me haciendo money Los flightes, los dos me haciendo money No hago coro contigo porque tú estás funny Si, que es lo que con que fue, de New York pa'n Chile, y de Chile pa' New York, yo soy el futuro fuera de órbita, la para de NYC, Pablo Chile, él es un duro, dile tú, dile tú, hey, hey, gang, el futuro, Pablo Chile, con los chichigan, yo soy el avatar, Dimo, B.H., B.U., con los chichigan, que va a dar todo ese. Yo soy el avatar, pero con V, yo soy el avatar, vamos a tal, 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 que lo que, este me va a durar cinco minutos de pura pauta. Donald Trump, tú eres mío, Sebastián Piñera, lléname la cartera. Yeah. Yeah.